La pandemia del COVID-19 paralizó el trabajo de 562.900 personas en la segunda mitad de marzo y elevó a 285.600 los empleos destruidos en los tres primeros meses del año. Según la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística, la ocupación se redujo en el primer trimestre del año hasta los 19,6 millones de ocupados, en el mayor descenso desde 2013, mientras que el número de personas desempleadas se incrementó en 121.000, un 3,8% más que en el trimestre anterior, hasta los 3,31 millones, lo que eleva la tasa de paro al 14,41%. El INE advierte de que la caída de la ocupación no incluye a los trabajadores afectados por un ERTE y apunta que 562.900 ocupados declararon no haber podido trabajar por paro parcial de su empresa o por haberse visto afectado por uno de estos expedientes. La pérdida de empleo afectó más a los contratos temporales. Los que tienen contrato indefinido descendieron en 30.700, mientras que los de contrato temporal se redujeron en 255.300. Por sectores, la ocupación aumenta este trimestre en industria, mientras que caen servicios, agricultura y construcción. minutos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.